La directora de la red asistencial de E-Salud Tarapoto señaló que no hay camas UCI en el hospital, solo existen tres y todas están ocupadas con pacientes con COVID-19. La doctora Guadalupe Mercedes Mamani Juárez señaló que ante la demanda de pacientes infectados con el nuevo coronavirus, han decidido ampliar el servicio de 26 camas de hospitalización a 50. Para informar a la población, nosotros contamos con tres camas UCI y 26 camas en hospitalización al momento, pero vamos a completar el día de mañana 50 camas en hospitalización y tres de UCI. ¿Por qué no podemos ampliar más las de UCI? Porque estamos con tres ventiladores, no hemos podido conseguir más ventiladores en el mercado ni local ni nacional y esas son las tres camas UCI que tenemos y las tres están ocupadas. En el caso de hospitalización, sí todavía tenemos espacio y estamos ampliando inclusive nuestra oferta para aquellos pacientes que requieran, no requieran ventilación mecánica, pero sí requieran estar hospitalizados bajo monitoreo médico en nuestro establecimiento. ¿A que una medicina, doctora, qué se podría hacer ahí? Bueno, en este caso lo que nosotros estamos haciendo, estamos refiriendo a nuestros pacientes de acuerdo a la gravedad. También tenemos un acuerdo verbal con INSA de que si ellos tuvieran la posibilidad, en todo caso, apoyarnos con los pacientes críticos y si no, nosotros tenemos que buscar la referencia a establecimientos de mayor nivel. ¿Por cuánto ha ido aumentando la cantidad de pacientes que llegan? Actualmente, acá en TREAGE diferenciado, es un promedio entre 50 y 60 pacientes diarios, de cuando habíamos iniciado que era un promedio entre 5 y 10, actualmente asisten a TREAGE diferenciado un promedio de 50 a 60 pacientes diarios. Asimismo, la directora de la red asistencial de Tarapoto indicó que actualmente han tenido que reforzar el abastecimiento de oxígeno. Antes utilizaban 60 balones en una semana, ahora lo hacen en menos de dos días. De esos pacientes, obviamente vienen con sintomatología respiratoria que es compatible con COVID. El médico hace la evaluación y de acuerdo a eso determina si se va a su casa, se queda en hospitalización o requiere algún otro tratamiento. ¿Y por el tema del oxígeno, cómo está el sistema de pandemia? El tema del oxígeno, así como todos los insumos que requiera el paciente COVID, está escaseando. Pero por el momento nosotros estamos garantizando la dotación. Antes nosotros hacíamos un recambio de balones de oxígeno semanalmente o cada 5 días, 6-7 días, pero eso ha cambiado y tiene que ser un día promedio o día y medio nos dura nuestra dotación y ya debemos de tener la siguiente. Entonces, como el oxígeno no lo encontramos en la ciudad de Tarapoto, nosotros compramos este chiclaje. Ahora, hemos redoblado ello y con presupuesto propio estamos también trasladando los oxígenos a este chiclayo para poder garantizar oportunamente. Pero, si nos desborda la cantidad de pacientes más de 50, ahí sí nosotros estaríamos evaluando y declararnos en emergencia. La funcionaria dejó en claro, si sobrepasan 50 pacientes internados, declararían en emergencia el hospital. Porque no se abastecerán en la atención. Sí, el incremento se ha triplicado en todos los aspectos, tanto en consulta como en hospitalización. Esperamos que se mantenga ahí porque hasta este momento lo podemos contener, pero si ya es mayor el incremento, nosotros, como les digo, evaluaríamos en su momento declararnos en emergencia. Por lo pronto, todavía hay disponibilidad de camas, o sea, oxígeno. En pacientes que no requieran ventilación tenemos disponibilidad y estamos atendiéndolos y estamos garantizando la dotación de oxígeno, de medicamentos, de personal, todo ello. Imagínense, nosotros hemos empezado de cero camas y actualmente ya tenemos ocupadas 16 y con proyección a completar las 50. O sea, para salos 50 se van a poder hacer. Para salos 50 ya no tendríamos camas. Si viene el paciente 51 al mismo tiempo, o sea, tengo 50 ocupadas, si me viene un paciente más que requiere cama, ya se me hace bien complicado garantizar esa atención. Con la instalación de las nuevas camas, ¿cuánto van a tener? ¿Perdón? Con la instalación de las nuevas camas, ¿cuánto van a tener? 50, 50 camas. 50 aquí y 10 en Juacuil. Actualmente, ¿30? Actualmente tenemos 26 camas o 27, pero hoy día estamos completando las 50 porque hoy día en la mañana, 7 de la mañana, han llegado nuestras camas y ya las están armando. Finalmente, Guadalupe Mercedes Mamán y Juárez pidió a la población respetar el estado de emergencia o cuarentena. De lo contrario, nuestro sistema de salud va a colapsar. Pedirles encarecidamente a cada uno de los pobladores de la ciudad de Tarapote y de la región San Martín que mantengan el distanciamiento social, que mantengan las recomendaciones que han hecho cada una de nuestras autoridades y ya es harto conocida, ¿no? El distanciamiento social, el abogado de manos, desinfección diaria de la ropa, no salir de casa si no es absolutamente necesario. Porque si esta situación se mantiene, vamos a recordar y no vamos a poder atendernos a pesar de que mantengamos todos los esfuerzos que se está haciendo. Entonces, si eso quisiera, por favor, que mantengamos ese distanciamiento social, todas las recomendaciones que ya ustedes conocen.